¿La boda de tus sueños es posible? Es una pregunta que formulamos a Marta Álvarez durante la última década, en los últimos 10 años, se ha dedicado precisamente a organizar bodas en muchos rincones del planeta y lo sabe todo acerca de las ceremonias de diferentes estilos y lo recoge precisamente en el libro que ustedes van a ver enseguida y que es Bodas para Dummies. Fíjense ustedes que yo ya me he puesto hasta unos post-it para ver cuáles han sido quizá las bodas más espectaculares que le ha tocado organizar a nuestra invitada. Marta Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿una boda, la boda de tus sueños? ¿Cuál es la boda de tus sueños? Pues yo siempre digo que tantas como parejas me toca ayudar a organizar sus bodas. Mi lema al final es que cada uno haga lo que quiera, lo que le apetezca y creo que es súper necesario que sean como ellos sean habitualmente, ¿no? Sí. Claro, pero en eso también hay tendencias y modas, diferentes estilos, más romántico, más rompedor, más moderno, más industrial, en todos los aspectos de la boda. ¿Ahora mismo qué se lleva más? Bueno, estamos ahora pasando un poco del estilo vintage, que ha estado como tan de moda estos últimos años, a un estilo un poquito más romántico. Pero bueno, como todo, como el mundo de la moda y como cualquier otra cosa, yo creo que hay que coger las pinceladas de las cositas que vayan con uno mismo, ¿no? Y que podamos meterlas en su boda. Bueno, has organizado bodas en muchos lugares, como decía. Muchas personas, por ejemplo, de Navarra, toman la decisión de casarse fuera de Navarra, por ejemplo, en un lugar tan extraordinario como es Ibiza, por poner un ejemplo. Bueno, de aquí a alguna pareja, a Navarra nos ha tocado organizar la boda en Ibiza. De hecho, es una de las bodas que recuerdo con más cariño, ¿no? Al final creas unos vínculos con ellos súper estrechos, ya casi de amigos, de amistad. Y está muy guay, ¿no? Salir de aquí para ir a organizar bodas fuera, se lo pasan bomba la pareja y los invitados. Sí, bueno, todo depende del presupuesto. ¿Una wedding planner tiene muy en cuenta el presupuesto al que se ajusta la pareja o las familias, no? Por supuesto, esa es una de las primeras partes, además, donde hablamos en el libro sobre la planificación y sobre todo los presupuestos, ¿no? Yo me he mojado un poquito en el libro diciendo cuánto cuestan las cosas, porque yo creo que es importante tener los pies en el suelo y saber qué nos va a costar, ¿no? Cada paso que damos y cada proveedor que contratamos. Bueno, ¿la boda más cara que conoces o que te ha tocado organizar o que conozcas porque estás en este mundillo? Pues fíjate, son las típicas de las que no puedo contar nada por contrato. Pero hay gente que se ha gastado muchísimo, muchísimo dinero. Y bueno, esto no es cuánto te puedes gastar, sino cuánto te quieres gastar, ¿no? Ese día. Claro, bueno, pues no hablemos de dinero en este caso, ¿verdad? Ceremonias simbólicas, esto sí que es bastante habitual. Cada vez más. De hecho, hay una estadística que han pasado ya con bastante camino las ceremonias civiles a las religiosas. Y yo creo que es porque antes, yo llevo 10 años organizando bodas, antes te das cuenta que las civiles eran como la burocracia, ¿no? Ibas a un recinto súper frío, un juzgado, un ayuntamiento y parecían casi que no eran ni bodas. En cambio, ahora las ceremonias civiles, bueno, están cogiendo una fuerza tremenda. En sitios súper especiales, idílicos, en exteriores, en viñedos, en bosques. Bueno, aquí hemos hecho bodas hasta en el bosque de Orgi. Sí. Sí, entonces, bueno, en el libro también damos los pasos, ¿no? Para ver cómo uno puede hacer una boda, pues donde se imagina. Claro, buscar el escenario más especial, ¿eh? Eso es. Si se desea, sí. Bueno, a mí me ha llamado también mucho la atención el álbum de fotos, esto cómo ha cambiado, ¿no? El famoso y tradicional álbum de fotos, la contratación de un fotógrafo pasando, por ejemplo, con, bueno, una boda o por una boda con drones. Sí, ahora se lleva muchísimo el tema del dron para grabar imágenes desde el aire, que queda precioso. Quedan vídeos como mucho más originales, sobre todo el tema del dron lo utilizamos para el tema de los vídeos. Y bueno, en cuanto a las fotos también ha habido un cambio bastante radical porque cada vez se llevan menos los posados. Cada vez las parejas pueden ser mucho más ellos mismos y disfrutar del día, que a veces, no sé, bueno, lo sabemos todos, yo creo, que casi no llegan ni los aperitivos. Ahora, en cambio, intentamos que la pareja esté durante todo el aperitivo y que las fotos sean mucho más captar sentimientos y contar historias que en realidad tanto posado que al final no se sienten del todo cómodos. Claro, y la tendencia, por ejemplo, en vestidos de novia también cambia notablemente, desde luego, año tras año con las nuevas temporadas. Pero sí que me ha llamado la atención, por ejemplo, en las bodas con novias con pantalones, que esto es muy poco frecuente, o por lo menos yo, por lo que veo, es bastante poco frecuente, al menos aquí. Y hay muchísimas novias que les encantaría ir en pantalones ese día. Muchas veces estamos súper esclavos de lo que hay que hacer, y sobre todo en el mundo de las bodas son como súper mitos. Tanto que el chico no tiene que participar, vamos, o sea, yo estoy muy pro de la igualdad y de que los dos pintan exactamente lo mismo y son igual de protagonistas. Y bueno, pues en los vestidos lo mismo, si normalmente una chica va cómoda y le gusta ir cómoda, pues ese día no puede ponerse un vestido que le pese 40 kilos y que no pueda ni moverse. Yo soy, vamos, les intento llevar mucho por el camino de hacer lo que os apetezca. Claro. Marta, ¿y esos mitos, protocolos establecidos o prejuicios ya muy inmersos en nuestra sociedad de que tienen que aparecer la novia por un lado, el novio por el otro, el beso cuando baja del coche? Bueno, ¿esto ya son mitos en desuso o prácticas que no son tan frecuentes o que tendrían que cambiar desde tu punto de vista? Para mí todo es válido. Entonces yo en el libro pongo todas las opciones que existen. Pueden entrar por separado, pueden entrar juntos, pueden entrar con la padrina, como digo yo, no tiene por qué ser siempre un padrino. Yo creo que las normas están para saltárselas o no, o para hacerlas. Entonces, bueno, yo intento en el libro exponer todas las opciones que hay para que cada pareja coja y cree la boda de sus sueños. Sí, por ejemplo, también la comida. Eso sí que es muy variable en función del lugar en el que se esté. En unos lugares se le da mucho valor a la comida, en otros hay diferentes ideas. ¿La comida de vanguardia es algo que cobra importancia o tiene éxito en las bodas actuales? Yo lo que me he dado cuenta desde hace 10 años ahora es que antes lo único que importaba era ir a la iglesia y comer mucho, mucho, mucho y bien. Y ahora, por supuesto, se valora muchísimo la calidad, es algo que se da mucha importancia, quizás menos a la cantidad y como menos platos en la comida, se alimplían los aperitivos y metemos muchos elementos visuales, como por ejemplo, las estaciones de comida, que son cocineros cocinando en directo para los invitados y bueno, pues es algo que está muy en tendencia. Claro. Marta, damos alguna pisa también del espectáculo después de la boda, después del corte de tarta, por ejemplo. Hay quien opta por el disc jockey y hemos visto, por ejemplo, en alguno de los vídeos verdaderos espectáculos, bueno, pues como si estuviéramos verdaderamente en otro escenario y no tanto en un escenario nupcial. Hay cosas súper chulas. Hay que intentar, no caer en la rueda tampoco, de intentar que haya absolutamente todo del principio al final. Yo creo que hay que tener la frase menos es más, es importante también en el mundo de las bodas. Y bueno, pues poner bandas en directo queda fenomenal, pero quizás no en todos los momentos, porque bueno, pues es un ratito, un momento por ejemplo del aperitivo, poner un saxofonista con un disc jockey en directo, pues estas cositas que animan y le dan un aire más divertido y de celebración, porque al final estamos celebrando algo, ¿no? Sí, el detalle para los invitados está en desuso. Ese sí. Porque mira que hay posibilidades. Los pongos. Y cosas muy, muy, en fin, que casi mejor que no se les regalen, ¿no? Yo normalmente me suelo ir de las últimas en la boda y te das cuenta, da mucha pena ver casi todos los regalos encima de las mesas que los te acabamos tirando, ¿no? Entonces, yo es una partida de dinero que siempre les animo quizás a llevarlo hacia otro lado o, bueno, pues aportar a lo mejor un toque solidario en la boda y a lo mejor aportarlo a alguna asociación o alguna otra cosita. Marta Álvarez, ¿para quién es este libro, Bodas para Dummies? ¿Para parejas que lo están organizando ya, que han pensado organizarlo el próximo año? ¿A quién lo diriges directamente? Directamente, desde luego, que a parejas en edad casadera y con ganas de casarse y al que no tenga o a la que no tenga, que se lo regalen, que le entrarán. Estoy convencida de que mucha gente que se lea el libro se dará cuenta de que existen otras opciones y que las bodas no tienen por qué ser como las conocemos, ¿no? O lo típico que tú ves a los novios y dices, qué pena, que son los que peor se lo están pasando muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, este libro anima a que las parejas lo disfruten, vivan el momento, se olviden un poco también de lo material, ¿no? Y de la perfección en ese día y, bueno, yo creo que lo conseguimos. Claro. Bueno, y a personas incluso que sienten cierta alergia al compromiso de esta manera, de la manera tradicional, también se le puede dar pistas para hacer, bueno, una fiesta, ¿no? Con un contenido distinto. Por supuesto. Está dirigido a todo tipo de parejas, desde las más clásicas hasta las más alternativas con ganas de innovar y de hacer algo diferente. También a profesionales o incluso amigas que les apetezca ayudar a su amiga a organizar la boda y aquí están todos los secretos. Perfecto. Bodas para Damis de Marta Álvarez, Wedding Planner. Gracias, Marta, por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias y éxito. Gracias. Ya nos contarás más bodas extraordinarias. Por supuesto. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Marta. Nosotros enseguida hablamos de cine con Fermín Martínez. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En AislaPoint tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más. Llama al 948-080109 o al 601-180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. Perdón, señor. Se ha equivocado de coche. Me has escrito pidiéndome cita dos días seguidos. Dime, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Qué ha pasado? ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Hay una flor en cada almohada en el baño, como si le importásemos. ¿Quién es? Quizá pueda ayudarnos. ¡Estamos aquí! ¡Tocame dentro! No os preocupéis. Él sabe por qué estáis aquí, pero no le está permitido tocaros. Lo sabe. Me llamo Hedwig. Tengo caletines rojos. ¿Cuántos años tienes? Nueve. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo. Solo escaparemos de aquí si uno de ellos nos deja salir. Pero qué lista eres. Hedwig, ¿puedes ayudarnos? Vale. Mi habitación tiene una ventana. ¿Puedes enseñárnosla? Es esta. Ahora está cerrada. Ahora está abierta. ¿Creías que era una ventana de verdad? ¿Para escaparos? Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente. Alguien viene a por ti. ¿Qué pasará cuando libere todo el potencial de su cerebro? Que podrá transformarse sin ningún límite. Esta es una noche sagrada. Estaréis ante la presencia de algo más grande. El mundo lo entenderá ahora. La bestia es real. Ha hecho cosas horribles a la gente y te hará cosas horribles a ti. Bueno, estamos ya en la sección de cine con Múltiple, Vivir de noche, Diré tu nombre y Lion. Son las cuatro estrenos de este fin de semana. Fermi Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias. Bueno, películas... Interesantes. Interesantes, sí. Las actores y directores como Ben Affleck y Sean Penn que presentan sus... Sus nuevas películas. Sus nuevas películas. Pero bueno, pero arrancamos por Múltiple. Acabamos de ver un tráiler. Bueno, la nueva peli de Shyamalan. Tú te acordarás de que Shyamalan era un director imprescindible hace unos años y vamos a ver todas sus pelis. A mí sus primeras pelis, la verdad, te diría que casi todas me gustan mucho. Pero es verdad que son más defendibles El sexto sentido y El protegido, que son dos películas renovadoras del cine de terror, si quieres, etc. Luego es verdad que a mí sus siguientes películas me gustaron bastante, aunque quizás estaba un poquito perdido. Hubo pelis como La joven del agua, El incidente, que fueron bastante fracasos de taquilla y de público. Pero que eran unas pelis que no estaban nada mal. El año pasado, volví un poco a la actualidad, tenía problemas ya para financiar sus películas. Porque si bien las primeras funcionaron muy bien, las últimas habían sido pequeños fracasos. El año pasado hizo una peli que se llamaba La visita. La historia de dos, te recordarás, dos chavalillos que iban a pasar el fin de semana a casa de los abuelos. Y era una película con un giro de guión bastante tenuendo. Era una película muy, muy, muy entretenida. Una película que te tenía atrapada al sofá. Y que como en Shyamalan siempre te contaba una cosa y al final tenía un pequeño giro del guión. Las películas de Shyamalan siempre se guardan un pequeño as en la manga para hacer un giro final que resignifica un poco toda la peli. Pues en el sexto sentido no vamos a decirlo. Pero bueno, todo el mundo ya es hasta de la cultura popular lo que ocurre con Bruce Willis. Bueno, esta es una nueva peli con prota James McAvoy. Interpreta 23 personalidades diferentes. Correcto. Él tuvo un trombo infantil y en la actualidad tiene 23 personalidades diferentes. Que entre ellas van a conspirar para raptar a un grupo de jóvenes. Un grupo de jóvenes entre las que se encuentra a Anna Taylor-Joy. Que la estamos viendo ahí. Que es ahora mismo una de las actrices de moda. La hemos visto en dos de las pelis de género más interesantes del año pasado. La bruja y Morgan. Dos películas muy, 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 muy estimables. Y que es una pequeña nueva estrella de Hollywood. Pues eso, la historia de cómo este James McAvoy, este personaje, va a luchar él. Y bueno, además, en cuanto a la ciencia ficción ya se pone la cosa muy seria. Y él puede modificar un poco el cuerpo a voluntad incluso. O sea, la peli va un poco más allá. Pero y de muy mal rollo, de intriga, de las que te gustan, Amaya. Y con giro de guión, seguro. No la he visto, pero vamos, siempre hay un giro de guión. Un regreso por la puerta grande de este autor. La verdad es que después de que el año pasado funcionó muy bien la visita. Yo tengo muchísimas ganas de ver. Habíamos perdido un poco las ganas, pero yo tengo muchas ganas de ver esta pelis. Es una de las pelis del fin de semana, en múltiple. Del director de Argo, Ben Affleck. Pues tenemos película Vivir de noche. Sí, del director y protagonista de Argo. Eso es, y ahora también participa como actor. También como protagonista. Una película que además le ha costado mucho sacar adelante. Y es más, dicen las malas lenguas, que es una película que ha podido rodar a cambio de hacer los papeles de, bueno, el papel de Batman, ¿no? En la peli de Batman contra Superman. Una peli, bueno, ya sabes que Ben Affleck es un tipo que es un cinéfilo empedernido y tenía mucho, bueno, pues le gustaban mucho las pelis clásicas de Gaster's de la Warner, ¿no? Todas estas películas que, bueno, a mí también me gustaban, me gustaban mucho. Bueno, cuando vio, pues la novela de Dennis Legham, que es el escritor que hizo también la, bueno, la novela en la que se basó Scorsese para hacer Shutter Island, una película, pues también de, pues un thriller psicológico también. Cuando leyó la novela, quiso hacer la película inmediatamente y, bueno, después de conseguir un poco, pues reunir un poco de dinero, porque, bueno, a pesar de que Ben Affleck con argo había conseguido tres Oscars, pues necesitaba un presupuesto un poco grande. Ya sabes que hacer cine de época, pues es un poco más caro y, pero bueno, finalmente consiguió reunir el dinero y ha reunido, pues eso, pues un plantel de actores impresionantes. Está él, como brota, Ellie Fanning también, que es una de las actrices ahora, pues más llamadas, ¿no? Y a las que más le suena el teléfono, Sienna Miller, Zoe Saldana y Scott Eastwood, que es el hijo de Clint Eastwood, el guapo, ¿no? El hijo guapo que está también trabajando muchísimo y nos va a contar la historia, pues este, de este personaje, en plena, bueno, plena después de la Segunda Guerra Mundial, una especie de ampón, hijo del superintendente de policía, un gángster, pero uno de estos gángsters con código de honor, ¿eh? Al fin y al cabo, pues es Ben Affleck, ¿no? Y es, bueno, pues es un tipo, pues eso, pues con código de honor, en unos momentos, en unos años, como decía aquella película también, aquellos violentos años, ¿no? Pues eso. Bueno, ¿recomendable? Yo creo que sí. A mí Ben Affleck siempre me interesa más como director, como actor, yo lo he dicho muchas veces, tanto Argo como The Town, son dos pelis muy interesantes, adiós, pequeña Dios, y sí que te digo que tiene entre manos la nueva peli de Batman, él va a ser también protagonista y director de la nueva peli de Batman, si consigue que le dejen hacer lo que él quiere, que me parece que le va a costar. Bueno, veremos a ver, ¿eh? La verdad es que como director, Argo fue una de las grandes películas, ¿eh? Del año en el que se estrenó, que no recuerdo si es hace dos años ya, o más, ¿no? Sí, o un poquito más, tres años así, sí, que funciona muy bien en los Oscars, y bueno, una película que estaba bastante bien, estaba bastante bien. Exacto. El secuestro en la embajada de... ¿qué país era? Era en... No me acuerdo ahora mismo exactamente quién nos ayuda. Bueno, luego lo recuperamos, ¿vale? Sí. No me acuerdo tampoco el país. Le va a salir, en cualquier momento te interrumpo. Desde luego. Bueno, Sam Penn, diré tu nombre, nueva película con Javier Barden y Charlie Ceron como protagonistas. Sí, Charlie Ceron, te voy a decir, Charlie Ceron como protagonista... En la embajada de Teherán. En Teherán, efectivamente, sí, sí, sí. Ya está, el lapsus. Además nos contaba la historia de Elsa de Persia en una animación muy bonita al principio de la película, la verdad es que era muy interesante. Bueno, pues Sam Penn, que bueno, después de haberse, bueno, pegado a unos pequeños traspiés con toda esta historia del Chapo Guzmán, etcétera, etcétera, recordarás, pues vuelve un poquito al tema de las ONGs, un tema que a él le gusta mucho y como bien dices, una película protagonizada por Javier Barden y por Charlie Ceron, que era su pareja, una película que cuando él empezó a prepararla la iba a protagonizar, ¿quién? Pues Robin Wright, que era su pareja de entonces, ¿no? Es un poco, pues la película ha ido ahí un poco, pues dando tumbos. Una película que nos va a llevar a Libia y nos va a contar la historia, pues, de Javier Barden, un médico cooperante internacional en Libia y Charlie Ceron, directora, pues, de una ONG también, de cooperación internacional, que se van a enamorar. Ajá, vamos a ver el tráiler, a ver, bueno, si nos incita a ver esta última película del actor y también el director Son Pen. Cuando pensaba en él, yo existía de otro modo de como lo hacía cuando no pensaba en él. Podía recordar quién era yo recordándole a él. Somos médicos. Estamos aquí para ayudar a los heridos. Intenta dormir un poco. No estoy cansada. Eso es amar. Sabes que puedes irte cuando quieras. Solo cuando no puedas irte, lo entenderás. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? No, 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 necesitamos tu ayuda ahí dentro. Pero no les ayudamos. No te mueras por dentro, como hacen todos los demás. Tú no eres así. No, ni siquiera me conoces. ¿De acuerdo? Verás, estamos... ¡No! Me di cuenta de cuál era la verdad. ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era la verdad? Sé que te volveré a ver. Miraré hacia el desierto. Diré tu nombre. Y veré tu rostro. Bueno, diré tu nombre, Liberia, cooperantes que se enamoran. Eso es. Y bueno, un casting también pues impresionante. Tenemos a Javier Bardem, tenemos a Charlize Theron. Tenemos a Jean Reno, que últimamente lo vemos poco. La verdad, uno de los grandes actores franceses de los 90. Y lo vemos poco. Y Adele, a ver si lo digo bien, es ex-acopor... Corpoulos. Bueno, no me haga repetirlo. No me haga repetirlo. No soy incapaz de intentarlo yo. La protagonista de la vida de Adele. Vamos a dejarlo así. También una de las actrices así jóvenes también un poco que están... Que están, bueno, pues están apareciendo poco a poco en las colecciones de Hollywood. Y poco a poco la iremos viendo un poquito más. Y eso pues en Liberia, en La Miseria, la historia de los cooperantes internacionales. Estos dos, el médico y la directora de la ONG, que se van a enamorar. Pero bueno, como ya, como además me imagino, me supongo yo que van a ser en la vida real. Dos personas de carácter muy fuerte. Que en el amor, pues no todo va a ser fácil, ¿no? Con carácteres fuertes y opuestos, pues la cosa va a saltar chispas. Pelé interesante, al menos la historia es interesante. Supongo que tendrá bastante conciencia social. También pelé de conciencia social. Que siempre hay un público al que le interesa un poco enterarse de los dramas del mundo. Una cosa que es interesante también. Y bueno, unos paisajes alucinantes. Y con la mano de Sonpén, que la verdad que tiene mano para rodar hace 10 años. Que no veíamos una peli suya, desde Hacia rutas salvajes. Y bueno, pues ya era hora de verlo de nuevo en cine. Bueno, ahí tenemos pues este drama romántico con Javier Bardem y Charlie Cerón. Y ahora, bueno, tenemos Lion, ¿no? Con seis nominaciones a los Oscars. Sí, sí, ya claro, poco a poco. Ya sabes que cuando llega Febrero, Amaya, esto es como una carrera contra el rock. Ya se nos van juntando unas con otras. Y aquí aparece pues una peli, fíjate, una peli de la que sabemos, tenemos noticias desde 2014. Que fue cuando los hermanos Westin, que son un poco uno de los grandes distribuidores de Hollywood, pagaron 12 millones de euros por la distribución internacional de la película en Cannes. Peli basada también en una novela. Peli interesante también con un reparto interesante. Tenemos a Death Patel, a Nicole Kidman y a Rooney Mara. Y una de estas historias que gustan en Hollywood. ¿Te cuento un poquito? Venga, cuéntame. Es la historia de Death Patel, que lo vamos a ver en la actualidad. Pero en el origen de la película, la historia de un chaval, un jovencito, de un crío, que vive en India, cerca de Calcuta, que un día determinado pierde un autobús y acaba perdiéndose de su familia. Tiene que vivir solo, apañárselas como pueda, en la India, muy jovencito, hasta que finalmente una pareja australiana decide adoptarlo. Bueno, la película nos lleva a la actualidad. 25 años después, este chaval, y gracias a que tenemos Google Earth, que tenemos muchas herramientas hoy en día, va a intentar buscar a su familia perdida y a reencontrarse con ellos. Bueno, la búsqueda de la identidad, ¿no? Es lo que centra la clave fundamental de la película. Familia, todas estas cosas, una película, pues eso. También una película, pues tan... No. Pues rodada también con producción australiana, etc. Una de las grandes apuestas de Australia para el 2017. Y es otra de estas películas. Ya, por lo que te he contado, Amaya, te puedes imaginar que esto en Hollywood, pues el tema tira, ¿no? El tema interesa, ¿no? Así que, bueno, puede hacer un papel. Y de Patel también, que lo hemos visto... Últimamente lo estamos viendo, pues cada vez más, también que es como una de las nuevas promisas de Hollywood. Lo hemos visto, pues fundamentalmente en la serie de New Room, y últimamente se deja ver mucho en las películas, que tuvo que hacer, pues también un trabajo intensivo de... Bueno, pues de físico, ¿no? Para la peli. Y esto es algo que en Hollywood, pues también que gusta mucho. Claro. Que la gente haga cambios físicos, pues gusta mucho. Sí, sí. Nicole Kidman, ¿qué esperamos de la actriz? Bueno, siempre funciona Nicole Kidman, ¿no? Es verdad que suele elegir bien los papeles. Una de las actrices... Fíjate ahí, que es una actriz ya que está en una edad complicada para Hollywood, que todas las actrices, pues de esa edad, se quejan de que no hay papeles. Y es una tipa muy inteligente que sabe elegir muy bien los papeles y sabe sostenerse en el tiempo. Y esto no es fácil. Así es. Fermín Martínez, estos cuatro estrenos, películas, sí que interesan a priori por su temática, también por su reparto. Y vamos a responder casi como hacemos casi ya últimamente todos los jueves, ¿no? Porque aquí hay compañeros incluso que nos dicen, bueno, de las pelis que están ahora mismo en cartelera, ¿cuál veo? Mira, yo cada vez que me preguntan digo una. O sea, tengo como una especie de síndrome de esquizofrenia, ¿no? Pero ahora se me acaba de venir a la cabeza, que es que además hoy lo comentaba pues con una gente muy maja que conozco, les había encantado La Tortuga Roja. Es una película de animación. Una película de animación, ojo, pero es una película, una de las apuestas más interesantes de la cartelera. Es una película preciosa, hay que ir con pañuelos, pero bueno, es una de las pelis de animación del año para todos los públicos, ¿eh? La Tortuga Roja. Bueno, nos quedamos con ese título que ya está estrenado hace varias semanas, pero hoy desde luego queríamos profundizar en los cuatro nuevos films que se estrenan aquí en Pamplona este fin de semana también, ¿no? Fermín Martínez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y recordad también que el viernes en la Filmoteca pasa en Drácula de Bram Stoker, que ha cumplido 25 años, que yo me acuerdo cuando la vi en el cine y tengo muchas ganas de volver a verla en pantalla grande. Venga, pues esto en la Filmoteca. Otras ideas. Fermín, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta aquí nuestra sección de cine. Si te llegan grandes facturas y sigues pasando frío o calor en tu hogar o tienes problemas de humedades, necesitas un buen aislamiento. En AislaPoint tenemos la solución. En un solo día y sin obras, inyectamos celulosa o lana de roca en tus paredes y techos y te daremos la solución. Y recuerda, aislar es ahorrar. No esperes más. Llama al 948-080109 o al 601-180511 y pide tu presupuesto sin compromiso. ¿Cómo nos hace disfrutar Fermín Martínez todos los jueves con nuestra sección de cine? Siempre estamos esperando con gran interés. Hoy esperábamos con interés y desde luego no nos ha defraudado el director del Washington Post, que está en la Universidad de Navarra. Ha pronunciado una conferencia y también ha compartido y departido con sus colegas, con periodistas como nuestra compañera Vera Villafranca, que nos cuenta en el siguiente vídeo algunas cuestiones abordadas por el director de este periódico y muy especialmente acerca de la era Trump. Expectación máxima entre los estudiantes de comunicación para recibir a uno de los nombres propios del periodismo mundial. El director del Washington Post, Martí Barón, ha ofrecido una conferencia en la Universidad de Navarra. Antes, tiempo para charlar con los periodistas navarros en este encuentro informal en el que, como no, ha analizado la llegada de Donald Trump al poder. Su periódico ha sido uno de los que más le ha desmontado en campaña electoral. Estamos acostumbrados a escribir la verdad, investigar los hechos, verificar los hechos, publicar los hechos. Entonces, vamos a seguir con esa misión durante la administración actual. Y si hay falsedades, vamos a escribir sobre esas falsedades. Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. Barón, conocido mundialmente gracias a la película Spotlight, que relata la investigación sobre la pederastia en la iglesia del Boston Globe, que entonces dirigía, cree que con la guerra abierta por Trump contra la prensa, el periodismo tiene una oportunidad de recuperar prestigio. El papel de la prensa ha crecido después de las elecciones presidenciales. El pueblo estadounidense ha empezado a pensar en el papel imprescindible de la prensa en una democracia. Con los cambios políticos acaba de reforzar su equipo de investigación. Confía en el periodismo independiente y lo dice un hombre que tiene nueve premios Pulitzer. Bueno, nos quedamos con esas reflexiones del director de Washington Post y vamos a ver cómo estará el tiempo en las próximas horas y a lo largo del fin de semana. Mañana viernes en Navarra se esperan cielos nubosos con precipitaciones localmente en forma de chubascos. La cota de nieve se va a situar en torno a los mil metros y en Pirineo se podrían acumular más de cinco centímetros. Las temperaturas en ascenso, más acusado en el caso de las mínimas, que podría llegar a ser notable en el norte. El viento soplará de sur y sureste con probables rachas muy fuertes hasta el principio de la tarde, amainando al final del día a viento flojo variable. En el resto del país, mañana viernes en la península y Baleares estará nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas. Esas precipitaciones ocasionalmente podrán ir acompañadas de tormentas en Baleares, suroeste de Andalucía y extremo oeste de Galicia. Serán localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia, oeste del Sistema Central, norte de Aragón y Cataluña y en torno del Estrecho. Las precipitaciones serán menos probables en el litoral del sureste peninsular. En Canarias, tiempo estable. En cuanto al pronóstico para los próximos días, el sábado tendremos intervalos nubosos y temperaturas máximas sin cambios importantes. El domingo irá aumentando la nubosidad y no se descartan algunas lluvias débiles. Tiempo para la despedida, para decirles adiós y siempre gracias por estar ahí. Volveremos, ya saben, el fin de semana, mañana con los distintos temas que hemos ido abordando. En esta semana los que más nos han gustado se los dejaremos para su disfrute también. Que disfruten y mucho adiós. ¡Gracias!